Acá tenemos el caso de mi querido Mauricia. ¿Puedes concentrarte? Tenemos que conseguir tres regalos, señores y señoras. Hay muñecos, videojuegos, para todo, ¿no? Me lindan las cosas, me quiero volver. Mira, mira, mira. Hace tanto tiempo no jugaba con muñecos. Pero están bien chéveres. ¿Y esto cuánto cuesta? No, ya, no. ¿Has visto para la chica o para el chico? He visto para las chicas, las chicas 15. No, pues está mal, es al revés. ¿Me invitas luego? Perdóname, ¿no? Pero yo no sé qué hace en este programa, la verdad. ¿En el estilo de la Cruz? Pero con piedrería. Se me acaba de ocurrir una idea. Habla, brother, ¿qué tal? Necesito que me vayas a ganar un poco de tiempo. All night long, because I got to get next to you. ¡Gracias! 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 Gracias.